Bueno, en estos momentos, como podemos ver, amigos de la fiesta, aquí donde la fiesta nunca termina, estamos transmitiendo totalmente en vivo el desenlace donde Félix Castillo ya tocó la bola y en estos momentos tocando la bola, espérame, 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 es que está movida la bola, hazlo para acá. Félix pidiendo un deseo. Bueno, en estos momentos, Félix Castillo, Félix Castillo, a ver. Se movió la bola. No, no, hay que ponerlo en mi boca. Deja ahí, deja ahí mejor. No, es que se movió la bola también. Pues déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, vamos a sentarnos ahí. Gracias. Gracias.